En noviembre andaban allá en su vida. En noviembre. En otros días se me fue uno así, grandote. Me cortó la pena. Sí, y allí no me... Las termas, allí se reúnen. Martina, todos los que se cortan. Este es bonito, este lago, ¿eh? Aquí en tiempo de verano... En tiempo de verano baja la gente. Sí, ¿no? Se llena, ¿eh? Y allá... Lugares que hablan. Aquí estamos con lugares que hablan. Estamos aquí... El lago Renco, ¿eh? El lago Renco. Ranco, perdón. El lago Ranco. Y estamos aquí... Compartiendo esta belleza. Del sur de Chile. La verdad que es algo... Único. Venir para estos lugares. Y bueno, desde acá les mando un saludo a la familia, mis amigos, queridos y hermanos. La verdad que este es un lugar especial. Es la belleza del Señor. Esto es lindo, es hermoso. Vengan a conocer el sur de Chile. Para acá. Que la verdad es una maravilla, miren. El río, miren. Esto es algo lindo. Bueno. Espero que les guste. Este video lo hago con tanto amor para todos ustedes, mis amigos, familia y hermanos. La verdad que estoy anodadado con esta belleza de nuestro Dios. La verdad que es impresionante. Gracias. 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 Bueno, ahora sí nos despedimos Y Gracias Señor por permitirnos Conocer el sur de Chile Y estar aquí Ante Esta hermosura Esta grandeza Es único Gracias Dios mío Él es grande, Él es poderoso Él es eterno, es el Elohim Adonai, el Chadai, el Todopoderoso El que hizo todo esto La verdad que No encuentro las palabras para expresar Toda esta belleza Para expresar todo esto hermoso de acá Del sur de Chile Es único, la verdad Es lindo Gracias Señor Tú cumpliste Y tú me trajiste a este lugar Del sur Del Chile Gracias hermano Gracias hermano Héctor Gracias hermano Héctor Que me hicieron la invitación para acá A conocer Los llevo en mi corazón De verdad Gracias hermano De verdad muchas gracias Hermano Héctor Y hermana Nery Que el Señor les bendiga Gracias a todos Gracias Hasta pronto Gracias